Algoritmo Musical En Algoritmo Musical estamos en Top 5 semanal. Para esta semana empezamos nuestro conteo del género vallenato con los artistas Diego Daza y Carlos Rueda, que bajan a la quinta posición con la canción Trago Doble, con un 14% en el algoritmo musical Mi Gente 3.0 y otras plataformas como YouTube. El galán del vallenato, Penchi Castro, se mantiene en la cuarta posición con su canción Llévame Contigo. El algoritmo musical de Mi Gente 3.0 nos muestra un 16% de popularidad en las redes y en plataformas digitales. Al tercer lugar suben Los Diablitos con su canción No Te Vayas. En el algoritmo musical de Mi Gente 3.0 alcanzó un 20% en plataformas digitales como Spotify. Al segundo puesto de nuestro algoritmo musical bajan los artistas Giancarlo Centeno y Jorge Celedón con su canción Déjala Ir, mostrando un 24% de popularidad en plataformas digitales como Deezer. El primer peldaño de esta semana para el género vallenato es para Silvestre Dangont con su canción Pa' Qué. El algoritmo musical de Mi Gente 3.0 nos muestra un 26% de popularidad en todas las plataformas digitales. Así llegamos al 100% en el algoritmo musical de Mi Gente 3.0. Se ha возь Finance 4.0. Gracias.